¡Bum! Aquí estoy, disfrazado del Cucu Clan o del paso del Cristo del Gran Poder o de Masiel con capucha en teoría iba a ir de fantasma, es lo que tiene que comprar en Aliexpress ¿Qué le vamos a hacer? Ayer palizón de España femenino 7-1 la defensa suiza tiene más agujeros que sus quesos recibieron más golpes que el pecho de un gorila y a destacar los dos goles de Atenea del Castillo y otros dos de Alexia Putellas fueron las grandes figuras del equipo pero en general todos estuvieron muy bien y la Federación Española de Fútbol a su puto rollo sigue cagándola, dejando a Irene Padre sin poder jugar por enviar la convocatoria del partido anterior de verdad que tiene menos luces que la noche de Halloween por cierto, ayer salisteis, había mogollón de chicas disfrazadas de Harley Quinn que no tenía ni puta idea de quién es pero así de primera mucho miedo no da a la universitaria esa béisbolera los tíos que no tenemos imaginación una careta o de esqueleto y listo y los feos sin careta y con sangre en la cara con eso les valía a mí personalmente me gusta más el disfraz de cubata un cubo en la cabeza y una bata seguimos con el fútbol Marcelo, exjugador del Madrid, hace disparar los ingresos de su equipo el fluminense luchando por ganar por primera vez la Copa Libertadores y así poder clasificarse para el Mundial de Clubes 2024 y la Copa Mundial de 2025 Vinicius renueva hasta 2027 con cláusula de mil millones cláusula anti-jeques y en la NBA Don Chichi y Carri siguen a lo suyo ah, y Wendman Llama, el Peter Languila del baloncesto vaya brazos Davidovich y Alcaraz han durado menos que un perro en China palman a las primeras de cambio en el Master 1000 de París y esto es todo por hoy venga, disfrazate y compra carámelos para los niños pasadlo genial, que es festivo y un beso y hasta mañana chau 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 ch